Bienvenidos y bienvenidas al informativo diario de DLV Radio. Hoy comenzamos con una sentencia que ha revolucionado a los colectivos de inteínos que denuncian el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones públicas. Una magistrada ha declarado la condición de fija de una interina que estuvo en su puesto 13 años en el Ayuntamiento de Alicante, a la que reconoce los mismos derechos y la inamovilidad que tienen los funcionarios de carrera, aunque se adquiera esta condición. Se trata de la primera sentencia conocida que dicta esta consecuencia para un trabajador interino, por lo que ha generado una gran expectación en el debate cómo se debe sancionar esta práctica en el sector público. El fraude en la temporalidad en las administraciones públicas con empleados con contratos o nombramientos temporales que se extienden por años sin que estabilicen sus puestos es un mal denunciado por los diferentes sindicatos y colectivos de los empleados públicos. Sin embargo, no todos proponen las mismas soluciones y sanciones al resto. Algunos colectivos de empleados públicos temporales defienden que, cuando se constate el fraude de la temporalidad, los trabajadores afectados que han ocupado sus puestos durante años en el sector público deben ser reconocidos como empleados fijos, aunque no se haya producido el concurso u oposición para obtener esa plaza de manera permanente. Es la teoría que defendió la denunciante de la sección sindical del CGT en el Ayuntamiento de Alicante. En contraste, los sindicatos con mayor representación en las administraciones públicas, comisiones obreras, UGT y CESIR, defienden que hay que sancionar los abusos, pero rechazan que la seducción pase por declarar la fijeza de estos empleados temporales, ya que no han superado los procesos selectivos que marcan el acceso permanente a la administración pública y que igualen las oportunidades de todas las personas que quieran acceder a estos puestos. Los sindicatos mayoritarios proponen procesos de estabilización, concursos u oposiciones para reducir el número actual de trabajadores temporales y que, cuando se constaten abusos, se indemnice económicamente a los afectados. La sentencia del juzgado del contencioso administrativo número 4 de Alicante, del pasado 8 de junio, y que ha consultado con el diario .es, resuelve el recurso de una interina del ayuntamiento, sindicalista de CGT, que pidió al consistoría que se la reconociese su condición de fija tras 13 años en su puesto. El ayuntamiento rechazó la petición de la trabajadora y ahora la magistrada María Begoña Calvert ha estimado su verdad. Una precisión importante, el Ayuntamiento de Alicante recurrirá a la sentencia, según responde en el consistorio al diario .es, por lo que habrá una resolución judicial no firme y habrá que ver cómo resuelve el caso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia. El empresario catalán Josep Cugy, amigo de Juan Carlos I, pagó 269 mil de los 467 mil dólares que costó el viaje de luna de miel que los entonces príncipes Felipe y Leticia realizaron en 2004 y que les llevó por lugares como Campoya, las Islas Fiji o California. Según publica el diario británico The Telegraph, la empresa Navilot, propiedad de Josep Cugy, pagó facturas por valor de 269 mil euros del viaje de los actuales reyes. Cugy, de 86 años, ha sido compañero de Juan Carlos I desde principios de la década de los 70 y juntos han ganado decenas de regatas internacionales. El empresario catalán también se ha encargado de la compra y venta de llantes para el rey emérito, a quien ha acompañado en cacerías o viajes privados. La Casa Real ha rechazado hacer declaraciones a The Telegraph, pero el rotativo británico ha sacado a la luz que las reservas de los entonces príncipes se realizaron con un apodo, el señor y la señora Smith. ¡Qué paraíso tan maravilloso y remoto! Hemos tenido una estancia espléndida, lejos del estrés diarios y muy bien tratados por un personal siempre sonriente. Ha sido un lugar muy especial para nuestra luna de miel, nuestros mejores deseos para todos en Huacaya. Se puede leer en una nota firmada por Felipe y Leticia en el Huacaya Club Spa, donde el precio por cinco noches fue de 33.000 dólares. Se trata de un complejo turístico de lujo en una isla privada de Tiji, donde también se han alojado personalidades como Bill Gates, Pierce Brosnan o Nicole Kidman. La pareja, según el medio, comenzó el viaje en mayo de 2004 y se prolongó hasta agosto de ese mismo año, siempre reservando noches en hoteles de lujo como el Raffles Hotel Le Goyal de Camboya o el Sheraton de Naro en otra isla de Pi. El diario de Telegraph ya publicó el pasado marzo, que Felipe VI aparece como el segundo beneficiario de la fundación offshore, que figura como titular de la cuenta bancaria donde se ingresó la supuesta donación de 100 millones de euros de Arabia Saudí a su padre, el rey emérito Juan Carlos I. A raíz de estas informaciones, el actual monarca anunció que renunciaba a la herencia de su padre, a quien retiró la asignación económica de la que disfrutaba. La semana pasada se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey emérito por el supuesto cobro de una comisión para hacer de intermediario en la adjudicación de las obras del AVE a la MECA en favor de un conglomerado de empresas españolas. PSOE, PP y Vox rechazaron abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre las finanzas de Juan Carlos I, como dependían Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y Compromes. La presentación de la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sobrevolando por las filas socialistas y se quiere mover todo lo que sea necesario para desalojar del gobierno autonómico a la dirigente popular. Una de las posibilidades que se barajan pasa porque sea un tema que plantee y negocie el propio Pedro Sánchez con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Según fuentes del PSOE de Madrid y otras pozos cercanas al portavoz Ángel Gabilondo, se ha trasladado esta posibilidad al líder socialista para que pueda plantearla en un encuentro con Arrimadas, ya que han mejorado sensiblemente las relaciones entre ambos partidos desde hace unos meses. Además, de esta forma, al menos sí podrán conocer la predisposición de Ciudadanos a que haya un cambio en Madrid. La petición que el PSOE madrileño quiere tras la de Sánchez es que esta ruptura de Ciudadanos con el PP al menos se circunstiva a la Comunidad de Madrid, aunque el Partido Naranja siga apoyando a los populares en otras comunidades autónomas como Andorcia, Murcia o Castilla y León. Según muchas fuentes consultadas, en Madrid hay motivos más que sobrados para cambiar de gobierno, dada la desastrosa gestión hecha por Ayuso durante toda la crisis del coronavirus en opinión de los socialistas y la evidente desconfianza y deterioro que hay en el seno del gobierno autonómico, además de enfrentamiento entre consejeros de los dos partidos. Otro argumento que se maneja es el tal antemoderado de Gagliondo, que puede alejar los tradicionales miedos que expresa Ciudadanos ante cualquier gobierno en el que se siente también el apoyo de Unidas Podemos o Más País, como sería este caso, ya que el PSOE y Ciudadanos no suman mayoría absoluta en la basabilidad de Madrid. Además, en las filas socialistas se cree que es más factible intentar tratar este asunto con arrimadas que con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Más preocupa a seguir sustentando a Ayuso, sean las circunstancias que sean. Cuando Carolina se mudó a Liverpool en 2013, su familia apostó a que no duraría más de un mes en Reino Unido. Yo siempre decía, a mí no me saques de Almería, del Sol y de mi gente, explica esta andaluza de 28 años. Mi hermana vivía en Liverpool y cuando la iba a visitar pensaba, qué horror, aquí se hace de noche a las 3 de la tarde. Pero un verano me dio por probar. Y ahora mírame, llevo en el Reino Unido 7 años. Carolina compagina su trabajo en un restaurante con sus estudios en gestión de eventos en la Universidad de Liverpool. Antes de que llegase la pandemia, su sueño era trabajar en una multinacional de Liverpool. Tras el cierre de los restaurantes y las universidades, decidió volverse a España y pasar la cuarentena en casa de sus padres en Almería con su marido, que también es español. Llevo un mes en Almería y dice que la pro-pandemia ha cambiado sus prioridades. Al principio, Reino Unido se coge con muchas ganas. Pero ahora me dan ganas de llorar cuando pienso que tengo que volver a Liverpool. Llegué a Reino Unido con 21 años. Nunca había estudiado fuera. Salía, conocía a un montón de gente. Conocí al que ahora es mi marido, trabajando en el restaurante y nos compramos una casa. Al principio, teníamos mucha ilusión. Pero Carolina explica que con los años le empezaba a pesar la distancia. Últimamente, cuando volvía, se me partía el alma. Tengo un hermano de tres años al que casi no he visto crecer y mis abuelos están muy mayores. Tengo dos hermanas y las tres estamos fuera. Cuando mi madre sale a hacer la compra y ve familias con carritos de bebé, me dice, Ay, esa no voy a ser yo. Yo no voy a poder pasear con mis nietos. Carolina sabe que con su carrera de gestión de eventos tiene más posibilidades laborales en Reino Unido que en España. Pero aún así, prefiero volverse. Siempre he sido ambiciosa. Quería sacarme una carrera a pensar a lo grande. Pero ahora lo que quiero es estar con mi familia, ver a mi hermano crecer. Pienso en todas las navidades que me he perdido trabajando en hostelería. Y para mí, ya no lo es todo el trabajo. La pandemia ha sido una desgracia muy grande, pero he podido estar un mes en casa por primera vez en 7 años. En los grupos de Facebook de españoles en Reino Unido, muchos expatriados comparten el sentimiento de Carolina. Por ejemplo, Edu, un valenciano de 33 años que vive en Bristol. Me vine al Reino Unido hace 8 años, explica. Mi madre tenía una pequeña empresa de confecciones, pero con la crisis tuvo que cerrar. Tengo dos hermanos, uno de ellos 20 años más joven que yo. Yo tenía 25 años, no tenía trabajo y no aportaba nada a la economía familiar. Así que decidí buscarme la vida. Edu empezó trabajando de au pair y luego comenzó a formarse como chef. Desde hace 3 años es jefe de cocina y afirma que está muy contento con su trabajo. Aún así, dice que ha llegado el momento de volver a España y ver la vida de otra manera. La compañía Transports Metropolitans de Barcelona ha abierto un experiente para aclarar la actuación de dos vigilantes de seguridad que este sábado redujeron y empujaron por la escalera a una persona que se negaba a ponerse la mascarilla mientras gritaba hasta los metenéis. Los hechos que otros usuarios filmaron con su móvil ocurrieron este sábado por la mañana en la estación de metro de La Sagrera en su acceso de la L9-10 Norte cuando, según TMB, los vigilantes desalojaron a un usuario que se había negado a ponerse la mascarilla y agredió a uno de los vigilantes. En el vídeo de la actuación, que se ha hecho viral, se aprecia como dos vigilantes intentan reducir a un hombre cogiéndolo por el cuello y acaban empujándolo por una escalera. El hombre cae de espaldas desde unos cuatro escalones y se reincorporan mientras uno de los vigilantes le grita me tiene sastaloso y le dice que va a llamar a la policía. Quim Torra tiene previsto apurar hasta el último instante la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas. El presidente de la Generalitat cuenta con el último encargo de Carles Puigdemont antes de acabar con su vida política. Debe conceder el suficiente tiempo al prófugo para reorganizar la muy desordenada Juntspelgat y orquestar una candidatura de garantías para disputar la victoria a la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras. Y, además, debe convertir su inhabilitación en el punto de partida de la campaña electoral. Con el fin de dar oportuno el cumplimiento a su último servicio, Torra plantea ocurrir el próximo 17 de septiembre al Tribunal Supremo sin haber llamado todavía a las urnas. La estrategia que, a día de hoy, pasa por la cabeza del presidente de la Generalitat, consistente en firmar el decreto de convocatoria electoral antes de que el alto tribunal dicte su inhabilitación en firme, pero antes de que la notificación de su condena le sea notificada y, por tanto, sea efectiva. Torra barrunta escenificar algún tipo de atrincheramiento en el palau para dar a entender que se resiste a acatar la sentencia, como prometió cuando fue condenado el pasado mes de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A mí no me inhabilitará ningún tribunal, aseguró entonces. Incluso Baraj a llamar a la movilización callejera contra el fallo con la ayuda de AMC y Omnium Cultural. Todo para acabar convocando elecciones en aras de la responsabilidad institucional antes de perder el cargo y la prerrogativa para disolver el parlamento y para acabar llamando al independentismo a vengar su inhabilitación votando a Puigdemont, el presidente legítimo, apartado del cargo, en la aplicación del artículo 155. Un grupo de investigadores chilenos ha descubierto en la Antártida el huevo más grande de la era de los dinosaurios, de casi 30 centímetros y 6 kilos y medio, que correspondería a un reptil marino que vivió hace más de 66 millones de años. El hallazgo también hace historial ser el segundo huevo de mayor tamaño del que se tenga registro. Con este dato podemos comprender un poco más sobre la forma de reproducción de los grandes reptiles marinos de la era mesozoica o de los dinosaurios. Ha celebrado David Rubilar, paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural y uno de los científicos que encontró los restos orgánicos. El fósil, de una apariencia rocosa ovalada como de una gran pelota desinflada, fue localizado durante una expedición en 2011 de investigadores de la Universidad de Chile y del Museo Nacional de Historia Natural a la isla Seymour, al oeste de la península Antártica. Más de 8 años de indagación junto con expertos estadounidenses de la Universidad de Texas en Austin, la prestigiosa revista Nature ha publicado la conclusión. El académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Alexander Vargas, explica que el huevo tuvo una cáscara blanda muy delgada y que la madre, un reptil marino, que probablemente fue un nosasaurio, midió entre 7 y 17 metros. Gracias a este hallazgo, ahora sabemos que existen huevos de cáscara blanda de este tamaño. La masa límite es de 700 grados. Entonces, el Antarcticulius brati viene a romper el esquema con sus 6 kilos y medio, comparables a la masa del gran huevo de la ave elefante de Madagascar y a los mayores dinos huevos de los dinosaurios no aviares, detalla el paleontólogo David Rubiar. Este descubrimiento marca un punto de inflexión tanto por su enorme tamaño como por su rareza, ya que es inédito que se preserve un huevo de cáscara blanda, que, según el experto, tienden a descomponerse con facilidad y no quedar preservados como fósiles. Ya en los deportes, la ACB encara su fase final, así que repasaremos las opciones matemáticas para la jornada 4 de los equipos que integran el grupo A en la fase final de la liga inglesa. Si el Barça ganase al reta Bet Bilbao Basket, se clasificará y será matemáticamente el primero del grupo. Por otra parte, Quirol Bet Basconia se clasificará matemáticamente si gana su partido frente al Unicaja y el club Juventud de Badalona pierde contra el Iberostar Terripe. Sin embargo, sería segundo matemáticamente si, además, el Barça gana el reta Bet Bilbao Basket, pero quedaría eliminado si pierde contra el Unicaja y gana el Barça su partido. Por su parte, Unicaja se clasifica matemáticamente si gana el Quirol Bet Basconia y el Barça derrota al reta Bet Bilbao. En ese caso, sería con seguridad segundo. Quedaría matemáticamente eliminado si pierde contra Quirol Bet, el Barça gana el reta Bet y el Iberostar Tenerife gana el Juventud de Badalona. Mientras, el Juventud mantiene sus opciones de clasificación si gana su partido al Iberostar Tenerife, excepto en el caso de que también ganen Unicaja y Barcelona. Quedaría matemáticamente eliminado si pierde su partido e, igualmente, si ganando, también lo hacen Unicaja y Barcelona. Por su parte, si el reta Bet Bilbao gana su partido frente al Barcelona, mantendrá sus opciones de calificación hasta la última jornada. Si pierde, quedará matemáticamente eliminado. Pero el Iberostar Tenerife ya se ha quedado sin opciones matemáticas de calificación. El Iberostar Tenerife El Iberostar Tenerife